Hoy dimos inicio al campamento de verano del programa Inglés Abre Puertas, que este año se llamó Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, una temática muy contingente. Es un programa de inmersión en el inglés, donde estudiantes de Coyhaique, Puerto Aysén, Cisnes y Cochrane pueden conversar todo el día en inglés en actividades pedagógicas y educativas que les van a permitir desenvolverse en esta tan importante herramienta que es el hablar inglés. En el marco de la política de reactivación de aprendizaje, hemos querido favorecer la realización de actividades presenciales como esta que se realiza hace muchos años, pero en el verano, donde estudiantes puedan reencontrarse, ser comunidad, reactivando aprendizajes también en el verano y sobre todo en una habilidad tan importante como es el aprendizaje del inglés. Nos encontramos en este momento haciendo una visita al campamento inglés Abre Puertas, que es una instancia de poder entregar conocimientos de manera extraescolar a los estudiantes. Nosotros como Junae, como nuestra misión es poder aportar a la igualdad de condiciones en el acceso a la educación, es que hemos estado en coordinación con la Seremia Educación para poder entregarle al servicio de alimentación y es una política de Estado poder dar este tipo de actividades para poder utilizar los establecimientos en periodos no lectivos para que además abrir a la comunidad los establecimientos. Y nosotros como Junae, obviamente es un honor para nosotros poder apoyar en este sentido y poder dar el servicio de alimentación para que estas jornadas puedan ser con una calidad humana y poder entregar este servicio de alimentación para el aprendizaje. Creo que todo, trabajar con jóvenes es una tremenda oportunidad para conocerlos, para generar también un clima acogedor, de confianza, porque ellos llegan muy tímidos el primer día. Entonces es súper importante que uno como facilitador, monitor, los pueda acompañar, pueda crear buenos vínculos con ellos y entre pares también. Y por otro lado, lo otro que me motiva es justamente ser un apoyo para ellos y así puedan mejorar su nivel de inglés porque todos llegan con una buena base. Entonces eso es mucho más desafiante para uno como facilitador o monitor porque tiene que seguir esa ruta para que sigan mejorando.